a mi gente aquí mi hijita mira que le hicieron otros regalitos y la estaba retrotando ahí bienvenida ya necesitas por su bienvenida y por su cumple y por todo aunque no sea cumplir para muchos regalitos gente para cuba que hace falta para los nietos ok sigo tirando fotos vamos a sacarle el otro pedazo de este rey y así va la carducita de mi mamá ahí llegó la loca para que la vea todo el mundo lucha como hace esa es cómica pero cómica siempre te cojas lucha ahora y lo desarmes de nuevo díselo para que tú vayas y lo desarmes vamos a ponernos le falta un poquitico mira qué rico está esto y ven acá que por casualidad está cansado pero mami estás cansado viejo tienes que hablar mami mucho para que no oigan la música tú estás cansado carga la niña viejo carga la hija tuya porque va a bailar y todo ahora no seguro quiero verte y sin parar miren mi gente como está quedando mi con gris y miren para acá miren yo no sé si ustedes lo ven porque esto está en el sol aquí ok ok miren a mi marido miren miren aquí el puerquito como va el puerquito ese estilo pinareño y después ahorita creo que se puede bajar un poquito no tú lo bajas después un poquitico y miren ahí a mi marido y a lunita arriba es su padre y a las a los dos asadoras ahí está velando las costillas y ahí está la esposa de panchi mi los amiguitos y el hijo de panchi con sus amiguitos y la novia tania con su hija y pancho ahí yo no sé pancho qué cosa que oye dime pancho que esto que es de la vida tuya ahora tiene un besito que yo lo quité hay besos para mí para la tuya mira mira cómo corre dale corre corre coño corre que es así te trae así y yo pensando que era la guan pero mira flor amarilla flor corrala si tienes respuesta no me hables mal y así me crías también a la muchachita mía y así así mismo compra carnitas re de vez en cuando corazón así trabaja una cocina así trabaja una cocina de verdad de verdad porque para qué cosa es para comedor miren miren cómo trabaja pobrecito pobrecito pancho pancho tú no me has visto en youtube con esto qué cosa es panchi esto qué cosa es esto panchi ah ya para que me respete panchi para que me respete a mi sex sex de champán como es como es oye sex 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 te voy a tener una sex de esa por la cabeza te voy a dar una sex de esa por la cabeza te voy a dar una sex de esa por la cabeza te amo miren lo que me regaló mi panchi miren lo que me regaló mi panchi bueno es que te toca a ti eso es para que tú ahi 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 defiende mi hija no te pones una ni una pones después no llores cuando te voten así no si yo tengo a mi eduardito y a juan y todos atrás de mi a ver que me quieren después no llores cuando te voten por falta de cariño ahí entonces pongo la canción adiós amor adiós te puedes tu marchar asi mismo vienes asi me gusta porque estas mas cerca y la mantención de la niña y tienes que llevarle carnita re ahi 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 ah ah no pero allí no te tienes que buscar un motelito te quedas aquí con el loco con panchi asi mismo de luna a viernes no hay problema mira alza ahi para que tu veas como esta quedando el congris de luna a viernes no hay problema ven y le haces con grisito asi de vez en cuando que a le gusta te hago romarillo te hago con gris ahi hazle bastante todos los dias ahi si estoy toda sudada abajo la caldoza si ah eso es lo de eso no esta caliente que bien se camina que bien se camina con esa caldoza de quique marina jajaja un poco mas y se quema abajo ve como estas pasando bien bien y que son los dolores que te dan artritis reumatoidea pero me la estan haciendo la una papi quítamela aqui un poco esto una o si esta haciendo como raspa abajo ya una un palo hace como yo que se conociera hace como tres meses si mija estamos esperando a ver la prueba el lupo a ver espero que no tenga nada hay que quitar una esa grande ajá porque si no se se va a pasar los tres meses no no yo vine a dormir dos meses dos meses vamos a ver que rico si mija pero mira estoy toda sudada toda estoy de espálvito si si rica rica si lo unico que hay ya hay mucho vapor si que rico si pero marta mira se va a acabar no importa ya se hace ya ya a la vez que se seque tu lo dejas ahi y son ocho minutos el carro a elfa si tuvimos que ir a elfa a buscar el carro porque estabamos de vacaciones esta semana si y tuvimos que ir a elfa a buscar el carro a la firma porque el lunes se va a otro mañana se va a entrar ajá Panchito Panchito que haces te veo hoy muy sentadito el niño que se quiere dormir el niño que se quiere dormir el niño que se quiere dormir mira para que salga para que yo salga hay que quemar 11 besos por abajo eh no tampoco no 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 Panchito que pasa con la música no 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 míralo 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 se van 2 a las cervezas шт de que si sí tenía planta le dije No, yo de rapito no quiero saber ni de porquito, ponme la musiquita. Seguimos mi gente. Se les quemó. Se les quemó? Está quemadito por abajo. Pero muy camado negro. Está negrito. Sí, está negro. Es que si vuelve a la lunita. No se va. Dime la que rica está. Está bien. No, está bien. Está mirándolo todo. Miren, inocente de Dios. Miren allí como hay gente. Miren que linda otra cubanita. Eres tú. Aquí. Luchy y el viejo. Veja allá abajo. Oye, a ver, a ver, a ver. Oye, mi Roque, viejo. ¿Qué cosa hay? Recogiendo. Eso sí me encanta. que viene atrás recogiendo como chacho, como doña Elvira no, no, como doño, doño doño nada, ¿tú no serás hermana de Juana la Gambá? no, no, nada, eso no tengo nada que disfrutar claro, lo de Loki eso lo meto en la plato ahí y ya está todo limpio esos se quedan aquí también para que haya más Pupi, Pupi te han regalado una pila de cositas y el Loki fueron los 50 euros esos que te di Pupi ay, el perfumito que tú me regalaste que tú me dijiste dárselo para la muchachita por el olor rico, rico y tienes, mira hoy como dos perfumitos más, creo se está cambiando ¿cambiando qué? ¿es viejo? yo sé el viejo se está poniendo los culeros nuevos ¡tá, mardita! pero dime tú dónde estará mi marido es Rafa traeme frutica traela aquí, mira este es de ella por el que está es frutica pobrecito, mira cómo está es miuda miuda pobrecito si pobrecito, mira está caminando por ahí dice que estoy que comí estoy pobrecito loco déjalo en el que da huerta no, así abierto yo sí te garantizo que si lo hacemos así sí queda pero en ese que da huerta dos veces nada más porque cae el agua le cae a la piel que es lo que le digo yo a ellos y queda socato y así abierto nunca va a quedar socato eso es estilo pinareño 100% y habanero eso también es para la parte de la Habana así también no, esa la olla quedó quítela para acá yo la traje ablandando los frijoles pero así sí queda rico Luis es que quiero levantarme pero con lunita no, no, no ¡Puff! ¿Y tú? No papi, no, ahora no. Yo tengo aquí todavía un poquitico. Qué rico. Y si él no lo hubiera echado el agua de la silla, más rico era que... Porque está rico el bujito, el compra de un soduce. ¿Él no tiene otra música, mamá? ¡Es la misma música, siempre! Siempre ahí. Siempre la misma música, pero voy a poner aquí para que ya lo vean. Sí, es así. Así mismo lo hacen en Pinar del Río. Tú lo sabes que son los pinareños. Nunca te va a quedar el zapato, nunca. ¿Por qué? Porque el lechoncito así, dando vueltas, sí es rico, pero tiene mucha agua. Y le cae arriba y se va engomando, se va engomando. Y así es una maravilla, miren. Miren, ¿ok? Ese puerquito está, que es una maravilla. Vale, que es la aguja, la aguja. Ok. Gracias. 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 Gracias.